Hola, soy Pastor David Blanchard y con mi esposa, Dana, y nosotros somos los fundadores y presidentes de Cosechadores Victoriosos. Estamos trabajando en México, Cuba y El Salvador. Estamos bien animados a estar aquí con ustedes porque nuestra visión es 10 millones de Biblias para 10 millones de almas. Estamos nosotros trabajando y estamos en toda Latinoamérica, pero estamos también aquí para decirte que necesitas estar conectado con Daniel King y con Daniel King Ministries, que está ganando almas por toda parte del mundo también. Y nosotros recomendamos que ustedes conozcan el ministerio de él y se conecten con él también porque hay un montón de gente que necesita poner almas en sus metas. Y es bien importante que se conozcan el ministerio de Daniel King y su esposa y nosotros estamos aquí para decirte que ellos están trabajando para traer la cosecha al reino de Dios. Conéctenle con ellos en el nombre de Jesucristo y Dios tiene buenas cosas para ustedes también. Sí, recomendamos este ministerio de Daniel King. Él y su esposo son gente que aman almas como nunca. Están saliendo para predicar el evangelio por todo el mundo. Dios ha sido una gran bendición al cuerpo de Cristo Jesús poniendo a esa pareja en esta vida con nosotros. Entonces recomendamos que busca a ellos y participaran en lo que ellos están haciendo.